Una de las primeras personas que anunció a través de Twitter que Leopoldo López ya estaba en casa fue el abogado Javier Cremades. Él nos acompaña en vivo desde España. Muchísimas gracias, abogado, por estar con nosotros. Buenas tardes. Antes que nada, quiero que nos cuente cómo está Leopoldo López, abogado. ¿Qué pasa con Leopoldo López? Que esa libertad está al alcance de la mano, pero tenemos que dejarle un tiempo también para que se recupere. ¿Cómo se logró su liberación, abogado? ¿Y el gobierno le puso condiciones para liberarlo? Leopoldo López ha recibido muchas ofertas para poder tener esta casa por cárcel y siempre las rechazó porque no quería ninguna condición. Yo creo que el régimen de Maduro está suficientemente aislado ya, dividido, tensionado, acorralado. Y ha visto que en este momento donde también el Tribunal Supremo está confrontado y está en discusión con la propia Fiscalía General del Estado, pues pensaron que este era un momento interesante para ellos y lo han hecho. Pero lo han hecho sin ninguna contraprestación por parte de Leopoldo López. Estamos a tres semanas de las elecciones constituyentes. ¿Esto podría ser una estrategia del gobierno para calmar los ánimos de la oposición? Sin lugar a dudas, el chavismo no está por la libertad de Venezuela ni por la paz en Venezuela. Está por la tiranía, por una dictadura implacable y por lo tanto hay que pensar bien cada paso que da para poder analizarlo y poder interpretarlo. Pero evidentemente todo esto está en un régimen de anormalidad constitucional donde el Tribunal Supremo anula los poderes del Parlamento, que ha sido soberanamente elegido, donde se convoca de una manera extraordinaria al margen de la ley una asamblea constituyente. Todo es intentar torcer el derecho, utilizar el derecho para dar apariencia de democracia en un país donde no existe. ¿Cuál es el siguiente paso de la defensa, abogado? Seguir, como ha dicho Juan Carlos Gutiérrez, el abogado principal en Venezuela, seguir clamando por la libertad completa con todos los derechos civiles y políticos restituidos para Leopoldo López. Leopoldo López es el principal líder de la oposición y está encarcelado en su casa, pero está encarcelado. Está sometido a un régimen que no merece. Y él representa no solamente su propio ejercicio del derecho político, sino también el de millones de venezolanos que venenle una esperanza. Leopoldo tiene que ser libre y libre ya. Abogado, aún quedan 400 presos políticos en la cárcel. ¿La liberación de Leopoldo trae esperanza para ellos? Yo creo que es una esperanza para todo el país de que las cosas se pueden mover. Con esos 100 días de protestas cívicas pacíficas de todos los venezolanos, se están alcanzando metas. La primera ha sido esta, la de un régimen un poco menos severo para Leopoldo López, pero efectivamente hoy hay más presos políticos que nunca. Hemos pasado en estos 100 días de 200 presos, de 100 presos a 200, a 300 y hoy a más de 400. Es una cosa insoportable el tener a gente que piensa distinto, tener presos de conciencia en un régimen que todavía dice que es una democracia, es una cosa realmente inasumible para cualquier país civilizado. Yo creo que la Comunidad Internacional debe seguir presionando, debe seguir ejerciendo esa influencia para no tolerar que en el mundo nuestro países como este se permitan un régimen tiránico como el que están sufriendo 30 millones de personas. Muchísimas gracias, abogado. Le agradezco mucho haber estado con nosotros desde Madrid, España.